Agradecer la predisposición que tuvo el Intendente con nosotros para facilitarnos, digamos, todos los permisos para poder empezar este viejo anhelo, que ya venía de antes, inclusive lo charlamos mucho con el papá de él, con el Intendente. Bueno, ahora es una realidad, así que estamos muy contentos de estar aquí en Termas, que aparte sabemos lo que significa en todo sentido, turísticamente, es una ciudad muy querida y muy bien vista por todos los santiagueños, así que hoy volvió a ser el turismo santiagueño, digamos, por excelencia, ahora vemos casi todo el año con turismo y nos alegra muchísimo. Así que contentos de estar aquí, empezando, ahora la semana que viene ya empezamos con la venta e instalación del servicio en las zonas que ya tenemos cableadas y con mucha esperanza de que nos vaya bien, por supuesto que así va a ser, tenemos un buen producto y un mejor servicio, absolutamente. Lo estaba comentando con Jorge, el tema es algo fundamental en todo lo que viene desarrollando la provincia, que es hacer que la gente venga a Santiago y conozca, conozca su cultura, conozca los lugares lindos que tenemos, bueno, obviamente Termas lo es, es fundamental esto en todo lo que anhela el ciudadano de la provincia y por supuesto así lo ven tanto las autoridades provinciales como municipales y están trabajando todos los días arduamente para que esto suceda y los resultados están a la vista. Sí, hubiéramos querido llegar mejor pisados a esta situación, pero bueno, siempre hay algún problema de origen técnico que nos va demorando y nos ha ido demorando. Hoy es una realidad y eso nos pone muy felices y de nuevo agradecer la predisposición de todo el municipio y bueno, en la cabeza del intendente que nos facilitó todo para que podamos estar rápidamente instalados aquí.